Estamos recorriendo esta obra de repavimentación de calle Maciá, desde calle Ramírez hasta Ruperto Pérez, o en el día de hoy ya se encuentra habilitado un primer tramo hasta calle Jujuy. Y esto, como decías, forma parte del plan de repavimentación que se está llevando adelante en distintos puntos de nuestra ciudad, en algunos casos con trabajos importantes de repavimentación como este, en otros trabajos de bacheo, pero lo que se busca es tomar distintas zonas de la ciudad y abordarlas de manera integral. En el caso de hoy, en calle Maciá, no solo se trabajó con la repavimentación, sino que además se colocaron rampas, se trasladaron los contenedores, se hicieron dársenas para colocar los contenedores de residuos y que no impidan el tránsito, no molesten. Además, como decía, de badenes, de cordones cunetas, es decir, son obras que se llevan adelante de manera integral para que además sea una obra que perdure en el tiempo. Y realmente, bueno, hoy lo vemos, el cambio que es, y bueno, sobre todo pedirles también paciencia a los vecinos, porque seguramente en uno o dos días ya va a estar habilitado en forma completa. Bueno, y decirles nuevamente que se va a continuar trabajando en la zona en distintos trabajos de bacheo. Bueno, estamos trabajando lo que es calle Maciá, estamos terminando en estos días hasta Ruperto Pérez, después vamos a seguir con el bacheo, para que nos ubiquemos toda la zona de atrás del hipódromo, del ex hipódromo, y también en todo el sector. Cuando llegamos a un lugar así, se interviene no solo a la arteria principal, como en este caso, sino que se hace el saneamiento de toda la zona para dar ya solución definitiva y ahí trasladarnos hacia otro sector de la ciudad. Muy conformes y muy contentos de poder hacer este tipo de obras en la ciudad, y bueno, en transcurso de dos o tres días, esto ya va a estar habilitado de manera completa. Gracias.